Cuando me enamoré de ti Aquellos momentos que hoy tanto añoro Dijiste que pronto ibas a regresar Que jamás me ibas a olvidar Y sigo esperando, te estoy extrañando No puedo evitarlo, pero estoy pensando Que solo fue una fantasía fugaz Soñé y nada más con ser feliz contigo Y ahora despierto y vuelvo a mi realidad Tú no estás Aquella dulce fantasía terminó Y hoy solo quedé ilusionada De que tú vuelvas a mi lado otra vez Otra vez, otra vez Dijiste que pronto ibas a regresar Que jamás me ibas a olvidar Y sigo esperando, te estoy extrañando No puedo evitarlo, pero estoy pensando Que solo fue una fantasía fugaz Soñé y nada más con ser feliz contigo Y ahora despierto y vuelvo a mi realidad Y ahora despierto y vuelvo a mi realidad Tú no estás Aquella dulce fantasía Aquella dulce fantasía terminó Estoy añorando Estoy añorando Te sigo esperando Te estoy extrañando Aquellos momentos Estoy añorando Te sigo esperando Amén Amén Amén